Música ¿Qué le gusta a mi hembra? Yo le quiero preguntar ¿Qué le gusta a mi hembra? Yo le quiero preguntar Yo le quiero preguntar Si le gusta a mi hembra Música Ay, que yo le voy a tirar Ay, que yo le voy a tirar Si usted va a preguntarme Si su hembra me interesa ¿Qué le gusta a mi hembra? Yo le voy a tirar Ay, que yo le voy a tirar Hace la tobillo mío Yo me está mirando mal Hace la tobillo mío Yo me está mirando mal Si es que le gusta a mi hembra Yo le quiero preguntar Si es que le gusta a mi hembra Yo le quiero preguntar Yo le quiero preguntar Si es que le gusta a mi hembra Ay, que yo le voy a tirar Ay, que yo le voy a tirar ¿Quién es que usted va a preguntarme Si su hembra me interesa? ¿Quién es que usted va a preguntarme Si su hembra me interesa? Voy privado y delicado Mucho pie de la cabeza Voy privado y delicado Mucho pie de la cabeza Mucho pie de la cabeza Voy privado y delicado Mucho pie de la cabeza Mucho pie de la cabeza Eléctrico X Cuidado entre Estar Oi En Ma 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 My